El Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos 15 a 26 En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, éste echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú, pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú, los hijos de ustedes, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares ádidos buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo dice, «Volveré a mi casa de donde salí». Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y al final de aquel hombre resulta peor que el principio. Este santo evangelio me remite a un dato histórico. Había un chiquitín, vivía en una vereda y lo llamaban Jeromín. Era como su apodo, porque prácticamente nadie sabía bien su nombre. Jeromín, vivía con quien se pensaba eran sus abuelos. Pero un día cualquiera, viene una carroza y lo recoge. Y le dice, Jeromín, vamos a llevarte, a presentarte a tu papá, a tu padre. Y lo llevan en carroza, hasta que llegan al palacio. Óyelo bien, nada más ni nada menos que al palacio real de España. Esto ocurre en la Edad Media. Y entonces, en aquella época, el rey, al mirar a aquel chiquitín, lo llama y le dice, ven, en efecto, tú eres mi hijo. Y yo quiero que tú te incorpores conmigo. Yo necesito tu ayuda. Yo necesito que me ayudes porque hay mucho problema acá en el reino. Y yo veo que tú eres un chiquillo, pues, feliz, vivarás, un chico de inteligencia y sin pereza. ¿Por qué no te quedas conmigo? Y trabajamos juntos. Y aquel chiquillo o aquel joven le dice, sí, papá. Y desde aquel momento, este muchacho toma una divisa que la coloca en su escudo de príncipe y luego en su pieza. Dice, nobleza obliga. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy hijo de un rey, o sea, mi nobleza, yo estoy obligado prácticamente a vivir como hijo de ese rey. A trabajar por él. A trabajar para que él tenga éxito. Y aquel muchacho luego se llamó Juan de Austria, uno de los grandes príncipes de España. Un hombre que hizo la batalla de Lepanto. Un hombre que supo realmente luego ayudarle a su padre en su vejez. Y su padre muere contento diciendo, dejo a Juan al frente de todo esto. Encontré un hijo que trabaja por mí. ¿Por qué te cuento esto? Porque según el Evangelio, el demonio trabaja. Y el demonio entonces hace aquí y hace allá. Y Jesús expulsa al demonio. Pero Jesús necesita quien ayude para que el demonio no se siga adueñando de este mundo. Necesita de ti, necesita de mí. Para que por la oración podamos decir, nobleza obliga. Yo soy seguidor de Jesucristo, es la nobleza. Pues yo estoy obligado, estoy llamado, pero obligado por el amor a trabajar por su reino. Para que en mi hogar, en mi corazón, en mi vida, no esté de ninguna manera el reino del demonio obrando. No esté Belzebú destruyendo, sino esté siempre el reino del Señor. Señor, que yo, como aquel Jeromín, Juan de Austria, yo aprenda, nobleza obliga, a trabajar en tu reino y por tu reino siempre. Para expulsar contigo todo mal. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.